El secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Mario Bravo Arrona, confirmó que los elementos de seguridad municipal están debidamente capacitados en autoprotección a fin de prevenir atentados como el ocurrido en Celaya la noche de este miércoles. El funcionario municipal dijo que los elementos de seguridad están constantemente actualizando sus cursos de protección personal y de seguridad ciudadana en tema de tácticas y labores de inteligencia. ¿Qué medidas hemos estado tomando durante hace mucho tiempo? Acuérdate, los procesos de aquí de la academia y como lo dije también hace ratito, los compañeros acaban de graduar, el próximo lunes regresan otra vez a las aulas a darles cursos tácticos operativos, que es combate urbano, tácticas y técnicas de procedimiento del lugar de los hechos, el cómo acercarse a un vehículo que estaba aparentemente abandonado, o sea, son muchos indicios que se les da aquí en la academia y eso se traslada también allá afuera en la calle. Mario Bravo comentó que también existe el Departamento Especial de Atención Temprana, en donde son valorados por médicos especialistas quienes determinan si el elemento de seguridad ya está en condiciones para continuar con sus labores operativas. En otro contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad en León dijo que ya llegó un oficio de la Federación en la que ya tienen en su poder armamento para ser distribuido a los estados y municipios que lo solicitaron. Por parte de la Policía de León se registró una solicitud de 500 armas cortas, 50 armas largas y 7 cargadores Pietro Beretta. Para Noti 13, Gaby Bárcenas.